...está activa la fútbol ácido también... ...mira, es un súper agravado... ...mira, pues es para que se sienta... ...es aquí para que veáis un poquito de su texto... ...lo fabricaría su de la delito... ...es como alguien con presión... ...es como alguien con presión... ...y con la nariz... 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 ...me encanta la nariz... ...bueno, estoy utilizando este aceite... ...me decías que hará el verano... ...mejor este, ¿verdad? Sí, bueno, este realmente es durante todo el año... ...te lo puedes ir alternando con el que tienes... ...este tiene más cantidad de aceite... ...para ir nutriendo la piel... ...y esto lo puedes utilizar cada vez... ...mira, si te notas los pies más secos... ...comemos el que lleva manteca... ...lleva aceite de monroy... ...y que es muy hidratante... ...y luego pondremos los pelos... ...tiene que ser por la noche... ...puede ser relajada en casa... ...también... ...y con la nariz... ...y con la nariz... ...buenos días... ...aquí yo mi pelo sin secarme... ...y feliz... ...y fresquita... ...bendiciones... ...buenos días... ...hello, mirad que os traigo... ...es mi bañador de la más salada... ...y lo hago porque hoy están en un market de Barcelona... ...así que si quieres ver cuál es tu talla... ...probarte los modelos y tal... ...puedes ir y elegir el tuyo... ...y si no, esta talla que llevo yo es la M... ...una cosa que me gusta mucho... ...es que el talle no es muy alto... ...entonces me siento súper cómoda... ...porque estiliza... ...vale... ...aunque se vea la marca del bikini... ...muy alto sería así... ...lo que me gusta también es que tiene doble forro... ...y la espalda es preciosa... ...y esta es mi comida de hoy... ...Gazpacho... ...una hamburguesa vegetal... ...porque no me ha dado tiempo de ir a la pescadería hoy... ...y... ...pimientos al padrón hechos al horno... ...que de verdad... ...aparte de ser súper nutritivos... ...tienen... ...0 calorías... ...que estaba yo pensando... ...tú que eres de los que prefieren... ...mucho frío o mucho calor... ...yo en mi casa prefiero mucho calor... ...antes que mucho frío... ...porque no soporto el frío... ...chicas... ...que me acabo de pasar por el atelier... ...que está aquí... ...en Pacularis con Rossellón... ...que me ha hecho Marisa... ...que si llamáis... ...y decís que vais de mi parte... ...os hacen... ...100% seguro... ...descuento... ...si ya has pedido ahora... ...lo puedes decir... ...y te lo darán... ...te lo harán igual... ...a ver... ...hemos venido aquí... ...al H10 Casa Mimosa... ...porque estamos disfrutando... ...de Vespas Inédits... ...con unas tapitas... ...y una cervecita... ...hola reinas... ...bueno... ...y de terrazas va a Barcelona... ...y hemos venido... ...al azimut del Hotel Almanac... ...aquí... ...en Calle Gran Vía... ...con Pau Clarice... ...mirad... ...qué preciosa es esta terraza... ...es absolutamente ideal... ...para venir... ...desconectada...